Señores, agarren su silla plástica y siéntense, presten atención a esta información de último minuto. Señores, insólito, Padre amado, sale un comunicador que afirma haber estado con Mickey Breton y lo que usted va a escuchar a continuación lo va a dejar a usted con la boca abierta porque este comunicador, señores, dijo llamado, este comunicador llamado Melvin, dijo, señores, lo siguiente, se lo voy a poner, se lo voy a poner aquí en mi celular para que vean, este comunicador afirma que Mickey le gustaba como aprovecharse de los jóvenes. ¡Wow! En este video que le muestro a continuación, ahí el comunicador tenía 18 años, ahí es que el comunicador afirma que estaba con Mickey Breton, que Mickey lo llenaba de sueños para incluirlo en los relatos y así Mickey también supuestamente que podía satisfacer sus deseos humanos. Ustedes saben de la otra banda. Señores, vamos a leerle lo que dice, lo que dice. Primero vamos a escuchar la declaración que dio aquí Melvin en este video, señores. Es un TVT este video, escuchen, señores. Él mismo me había comentado de que tenía ciertos problemas, con los cuales no me podía comunicar por teléfono y que supuestamente nos íbamos a juntar hoy. Él mismo me había comentado. Ahí, según yo puedo entender, en esa declaración en ese tiempo, ahí Melvin está diciéndole a la prensa como que él se iba a ver con Mickey ahí y que por lo que sucedió, al parecer, ahí no se pudo. Eso es lo que yo puedo entender en ese cortecito. Señores, vamos a leer las declaraciones de Melvin. Mira, dice Melvin que aquí en este video, él tiene 18 años. Oye, como dice, aquí estoy yo con 18 años. Yo conocí a Mickey siendo un menor con 17 y él me llenó de promesas en las cuales me iba a poner a actuar en los relatos que él hacía para el canal, que él hacía para el canal 5, que me iba a poner a trabajar en ese canal. Me prometió estar en las películas. Me prometió tener una visa, el sueño americano, entre otras cosas. Duramos cinco meses de relación, en los cuales yo aguanté de todo. Usaba sustancia, problemas con la bebida. No se puede negar que Mickey era tremendo productor y actor, pero le encantaba usar jóvenes como yo, dice Melvin. En ese tiempo, para hablarle mentiras, o sea, que le gustaba usar a esos jóvenes como Melvin, para hablarle mentiras, llenarle la mente de sueños y promesas incumplidas. Nadie tiene derecho a darle para abajo a un ser humano, a ninguna persona, pero él se buscó lo que le pasó, dice Melvin. Ese video es del año 2009. Todo el mundo sabía que tuvimos una relación, pero la gente no lo quiere reconocer, no lo quieren pintar de santo, porque los santos están en el cielo. O sea, que no lo pinten como un santo, dice Melvin, porque los santos están en el cielo. Él no era fácil, porque muchas cosas me hizo en lo personal. fue la primera persona que me causó todos los problemas mentales. O sea, como que Melvin, de ahí en adelante, su mente cambió. ¿Me entiendes, señores? Con todas las cosas que vivió con Mickey. Eso es lo que puedo entender. Repito, después de eso, conocí una persona que fue síndico y me ayudó con mi primer vehículo. Ojo, no voy a mentir en un tema tan serio y tan delicado y nadie puede contradecirme. Oigan, ¿por qué dice Melvin que nadie puede contradecirlo? Y nadie puede contradecirme porque yo lo viví en persona. Bendiciones. Aquí dejo este TVT, o sea, el videíto, este del año 2009, cuando él tenía 18 años, cuando Melvin tenía 18 años. Señores, este tema ha traído muchas interrogantes porque es verdad que Mickey Breton no está con nosotros, que no se puede defender, es verdad. Pero con las declaraciones de Jean-Louis, el supuesto responsable, digo supuesto porque también han dado una serie de versiones por ahí de que había más personas, de que él también entiende, que sí o qué. Entonces, pero según las versiones de Jean-Louis y según esta versión ahora de este comunicador Melvin, uno se pone y a uno le llegan muchas cosas a la mente porque ahora también salió una joven, una señora llamada Dica la Poderosa que también trabajó con Mickey Breton y también confirmó que a Mickey le gustaba usar esos jóvenes para que le lleven más jóvenes. Y ustedes me entienden. Y dice la Poderosa, vayan a verla al canal de Topo Point, dice la Poderosa que uno de esos jóvenes que le llevaba jóvenes a Mickey era Chombo Panabla, dijo la Poderosa, lo confirmó la Poderosa. Ahí también se mencionaron otras figuras que aquí yo no las voy a mencionar, pero lo que sí puedo decirle, señores, que uno no le desea el mal a nadie, esa es la realidad, pero aquí en la tierra no habemos santos. Mickey no se merecía eso, pero sí con todas las cosas que están saliendo también se ve, se ve, se ve como que Mickey en verdad en su vida personal no era un santo. Y la ley de la física dice que a una acción viene una reacción. Mickey no supo manejar sus temas personales porque aquí no estamos tratando al Mickey profesional, porque como profesional, excelente. Aquí estamos tratando al Mickey personal, la persona. entonces él su vida profesional la manejó al 100% bien, porque fue el productor con mayor rating en su época con esos relatos. Ahora, en su vida personal, tristemente, como la mayoría de figuras, según vemos, ahí estaba perdido. ¿Me entiende? triunfó en su vida profesional, pero fracasó en su vida personal. Y eso siempre, eso siempre lo vemos de las personas que llegan como a un alto nivel en la sociedad, como que en su vida personal como que no se sabe manejar, no sé en qué va eso. Su vida personal siempre, siempre terminan fracasando en su vida personal. Insólito, el que creó la televisión se fue de este mundo sin un peso. ¿Ve? Como inventor profesional triunfó, que miren hoy donde usted me está viendo aquí gracias a ese joven, sin embargo, en su vida personal, su familia y él se fueron de este mundo en la pobreza. Entonces, no sé qué está pasando con las personas que profesionalmente triunfan, que en su vida personal como que no como que no la saben manejar, no sé. Señores, ¿qué ustedes opinan de esto? Compartan este video, señores, insólito. ¿Qué usted opina? ¿Crees que Mickey Breton era un santo en su vida personal? ¿O usted cree que Melvin tiene la razón que a él le gustaba aprovecharse de los jóvenes? Dejen sus comentarios, señores. Henry Presina, Virales y Famosa TV Show, señores. Síganme en todas las redes, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Vamos allá, señores.